1 2 1 2 1 2 probando bueno gente regresamos nuevamente aquí con un vídeo quería hacerles un vídeo un poco corto de lo que es lo que he podido cazar en estos últimos días y otras cosas que he pedido por correo y bueno ya que estamos hablando de cosas que he pedido por correo les quería mostrar esta pieza miren este es un team transport exclusivo de la forma pues yo compré dos pero desgraciadamente yo no sé quién habrá sido la persona con poco cerebro que me la mandó en bolsa y bueno un amigo me logró comprar una una me quedo a mí bueno y lastimosamente ya no hay ya no hay de venta y la tienda así que me quedé con esta lo único bueno los que tuvieron la oportunidad de comprarla se pueden dar cuenta que es una pieza exclusiva de la walmart y que me viene bien detallada si lograra conseguir otra creo que la voy a tener que abrir ya lo contrario se va a quedar así conmigo así es de que mi modo y les vamos a presentar a otra serie miren esta serie en lo último que está saliendo en las tiendas digamos esta exclusiva de lo que es la walmart también una serie del honda civic son cinco en total aquí vamos a ver la otra miren la verdad vienen bien detallados la verdad ustedes saben que todos estos carros son bien buscados miren este otro super detallado todos los básicos caros que le llaman aquí venimos con uno más miren este es un 2016 honda civic bien detallado la verdad y bueno venimos con el que sería el 5 de 5 super detallado como todo pues esta serie yo la verdad no la pude conseguir esta me la me la pasó un buen amigo coleccionista salvadoreño te mando saludos yo sé que él siempre por lo regular mira mis vídeos así que saludos viejo y gracias por haberme pasado esta serie esta serie yo cuando la pusieron en la tienda yo no estaba no pude y mi amigo como ya ve que entre coleccionista nos apoyamos él me dijo sabes que si la quieres yo te la consigo y ahí ahí está les voy a mostrar otra pieza que mi amigo me pasó también mi amigo me pasó esta pieza yo la verdad tenía muchas pero ya casi todas las unas las he cambiado otras las he regalado así es de que aquí están miren esta esta la quiero porque la quiero intercambiar con lo que es el corvette el primer corvette que salió ese no lo pude encontrar y tengo otras piezas acá que la verdad tengo un poco de duda la verdad no no pensé que una una moto si viniera en monster truck ya me la había encontrado una vez y la dejé pero ahí mire yo que le estaba un poco elevado el precio en ebay me llamó la atención así que yo dije la próxima vez que la encuentre me la voy a tener que llevar y aquí está miren si alguien tiene conocimiento de esta pieza pues sería bueno que me lo dejara y en los comentarios yo la verdad veo que gente la busca y veo que gente la deja y bueno vamos con unas piezas unas piezas que me encontré esta semana la verdad esta pieza no recuerdo muy bien si la tengo más creo que sí pero miren para los que se encuentran esta pieza y tal vez no les gusta porque la llanta aquí que la llanta allá este es un chase exclusivo de aurora así es de que aquí está se la voy a mostrar nuevamente para que cuando usted se vaya de cacería y la logre ver la agarre de inmediato porque es un chase y venimos con este otro chase mire este es un chase exclusivo de allí de la walmart como pueden ver su basecita es azul cuando son basecita azul son exclusivos de la walmart y cuando son la base roja son exclusivos de lo que es la tienda target para el nuevo que va entrando al canal y tal vez no sabe también lo puede ver allí en mis videos anteriores que yo hice un video referente a eso lo que son los chase de diferentes tiendas bueno esto es lo que he encontrado amigos coleccionistas no he encontrado muchas cosas pero esto es lo poco que pueden ver así es de que no más quería compartirlo con ustedes porque últimamente en las tiendas hay una sequía un poco tremenda pero ahí en lo que vamos pues ahí vamos concentrando lo que es poco a poco en la colección así que los invito a que se suscriban a que comenten a que me platiquemos un poco un poco de mensajes todo preguntas o algo por el estilo lo pueden hacer así es de que los veo en otro video así que suerte en sus cacerías y hasta la próxima bye